¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy es un día muy especial porque hoy es un nuevo comienzo Hoy se escribe una nueva historia ¿Pero por qué estás diciendo eso Epsilon? Pues resulta que yo les platiqué cuando comenzamos la serie de Dragon Ball Xenoverse 2 Que íbamos a tratar de pasárnosla con todas las razas que están disponibles Y la raza que quedó en segundo lugar me la voy a crear ahorita mismo La que quedó en segundo lugar fue la raza Saiyajin Así que es la que vamos a hacer por ahora Y cuando terminemos la historia con esta raza Seguirá la tercera que ya se las diré en su momento De todos modos ustedes aquí en la parte de abajo Pueden seguir votando cuál les gustaría que fuera la siguiente raza después de la Saiyajin Puede ser la terrícola, puede ser la namaikiana o puede ser la raza monstruo Que bueno, todas son buenas las razas Así que yo les pido de su colaboración aquí en la parte de abajo En los comentarios voten Y la raza más votada será la siguiente Una vez que hayamos terminado la historia Con la raza Saiyajin Ahora vamos a crear un nuevo personaje Bien, bien En cabello perfectamente teñido de blanco Brazos musculosos y negros Nalgas apretadas Todo está hecho a la medida Creo que ya Es hora de crear al personaje Le ponemos aquí confirmar Mira nada más ¿Quién es ese que anda ahí espiando la casa de Bulma? ¿Eh? Ese es nuestro nuevo personaje de la raza Saiyajin Tiene el cabello perfectamente teñido de blanco Tiene los brazos musculosos Y tiene las nalgas apián apretadas Así como Vegeta Sus trajes están perfectamente diseñados para eso Para mantener las nalgas redonditas ¿No? Vegeta ¿A dónde crees que te vas sin tu esposa? No, no, no Le jalan la correa luego luego al Vegeta ¿Qué? ¿Qué quieres Bulma? Terminé la armadura de entrenamiento que querías Ah, ¿sí? Pues qué buena onda Encontré un material fabuloso Deberías quedarte mucho Debería quedarte mucho mejor que la anterior Así es Fabriqué una armadura de vanguardia para mi marido Que ni siquiera trabaja Soy una esposa muy cariñosa, ¿no? Pues sí Sí, Bulma Sí lo eres Pero déjame decirte que Vegeta no te sabe valorar Tú te mereces un hombre mejor Alguien como No quiero decir quién Pero cierto Saiyajin de cabello blanco Que está ahí Espiando a la vuelta de tu casa ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Puf Todos los días entrenas, entrenas, entrenas Todos los Saiyajin son así Por favor Sí que sabes hacerme enfadar Quizás deberías organizar Una fiesta de cumpleaños gigante Aunque nadie cumple años hoy Algo por el estilo, ¿no? Algo hay de eso Ese cabello plateado Sal de aquí Ponte a trabajar Sí, ya voy Supremo Kaiosama Viejito De hace cuatro mil generaciones Míralo Ahí está el cabezón de Shenlong Que me va a tratar de comer Ok, no te voy a comer Ok, no, no Yo nada más decía Perdóneme usted Su majestad Su alteza Come humanos Pasamos por el instituto Ahí está lo de las esferas del dragón Este es un nuevo comienzo Con una nueva raza Que no estoy No estoy No Voy a corregir Y va a decir No estoy acostumbrado a utilizarla Pero definitivamente No sé utilizarla Porque Los combos Ya saben ustedes Que es muy diferente En el Dragon Ball Z No vs 2 Del Dragon Ball Z No vs 1 Así que Estoy ahorita A punto de comenzar Con un personaje Que definitivamente No sé utilizar Para nada No sé cómo se hacen Sus combos La verdad Así que Iremos aprendiéndolo Sobre la marcha Mira la Suprema Kaiosama Me ve con cara de Oh, pero qué buenos pectorales Y qué nalgas Tan apretaditas tienes Muchacho Muchas gracias Suprema Kaiosama Me ejercito, ¿sabe? De los glúteos Nada más Así Hago ejercicios de pierna Y por eso tengo Las nachas tan redonditas Te doy la bienvenida a casa Gracias Qué buena onda es usted Me voy a brincar esto Porque Esto ya lo conocemos ¿Saben? Quiero hacer aquí Un pequeño paréntesis Y es que En esta ocasión Nos vamos a brincar Todo lo que son textos Como lo que diga el viejito Aquí Esto nos lo vamos a brincar Porque son cosas Que ya conocemos Y que ya vimos En la primera serie Con la raza De los demonios del frío Así que si tú No has visto la serie Y la quieres ver Toda completa Tal cual es Con diálogos y todo Yo te recomiendo Que te des una vuelta Por la lista de reproducción Que dice Dragon Ball Xenobles 2 Serie Y allí te vas a tocar Con todos los capítulos Con lujo de detalles Esta es la segunda vez Que la pasamos Y vamos a tratar De hacerlo De forma Un poquito más rápida O sea, no nos vamos a entretener Con tutoriales Ni con guías Ni con lo que nos digan Estos personajes Si con las cinemáticas Las cinemáticas Si que las vamos a A dejar Pero Los diálogos Eso no Eso queda olvidado Año 761 Raditz Goku Picoro Un campo de batalla Un Makan Kozapo Y muchas cosas involucradas Todos sabemos A donde va esto Todos sabemos Perfectamente Hacia Donde va Híjole Le va a meter un puñetazo No, no, no No lo permitas Picoro No lo permitas Pero aún así No puede Están mages Estos changos Aún así Están mages Uno menos Un verde menos Un Goku menos Ándele Ahora si ya le dio miedo verdad Ya sintió un ki que nunca en la vida Había sentido El nuevo guerrero aparece Y me caigo de nalgas Mis nachas redonditas Ahí se me van a abollar Que no ven que están perfectamente moldeadas Como se les ocurre Esa parte me encanta Yo no me canso de verla Como después de que hace el ridículo en medio de todos Todavía se quiere poner en pose de guerrero Vamos a ver Que tal nos salen los combos en esta ocasión Abran paso Aquí viene un patrullero del tiempo principiante Y nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Porque en esta ocasión No tengo ni la más mínima idea de como se hacen los combos Pero haremos nuestro mejor esfuerzo Veamos No me acostumbro a ver la barra de vida tan chiquita Así Eso es Eso es Orale que buena onda Le aprietas cuadrado y hace todo eso No pues que bárbaro Que bárbaro Que le aprietas cuadrado Y haga todo eso solito Y que pasa Si A ver voy a tratar de combinar un combo diferente Vamos a tratar de hacer algo así Andale Que bonito Que bonito combo Ese me gusta más eh Creo que ese combo me gusta más Eso Eso Orale Este fue diferente aparte Este fue diferente Pero Ahora vamos a hacer otra vez el del saltito Bien Lo estamos Lo estamos matando a puro combo eh Ahí vas Y Eso Y eso Bien Se acabó Ni siquiera vi que técnicas tengo Pero ahorita lo que voy a checar inmediatamente es Revisar Si Tengo las técnicas que ya he conseguido con el otro personaje Si me las valen Sería la onda Porque entonces ya tengo los ataques definitivos Y todo lo que necesito Eso sería de lujo Muerto Y muerto el otro Claro Como siempre lo digo Yo no soy quien para interponerme En los designios del destino Si Goku tenía que morir Tenía que morir Simplemente Yo no soy quien para tenerle que salvar la vida Además Si yo lo hubiera salvado aquí Él nunca habría ido con el Con Kaiosama Nunca habría aprendido a hacer el Kaioken Ni la Genkidama O sea Habría No habría aprendido muchas cosas Que necesita Goku Así que Hice bien Hice bien dejar que lo mataran La verdad La verdad que si hice bien Adiós Picoro Yo me largo de aquí Porque ya no tengo nada más que hacer Anosh Orale Y ahí está el otro mono Está el chango Y el otro chango O sea O sea Chango Chango Tarles Porque se convierte en chango Y el otro Nada más por decirle chango Nada más porque me dan ganas De decirle así Pam Pararara Pam 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 Listo Buen trabajo Gracias Supremo Kaiosama Salvo por tu entrada Así Perdónenme Es que Me resbalé ¿Usted cree? Justo cuando iba apareciendo No sé qué pasó La verdad No sé qué sucedió Que aparecí dos metros en el aire Y pues Me caí Lo siento mucho Discúlpeme usted Mi torpeza Pero así pasa En ocasiones No supe medir La teletransportación Aparte soy nuevo Me tiene Según yo Como empleado nuevo En este tipo de trabajos Creo yo que debo tener tolerancia ¿No? Por cierto Un detalle importante Que se me pasó decirles Es que Todavía vamos a seguir subiendo videos Con la otra raza Claro que sí No se preocupen La otra raza Es mi favorita Y la vamos a dejar Vamos a seguir haciendo Mundo libre con él Porque hay mucho que hacer En el mundo libre Y también No ha terminado La historia con él Recuerden que todavía Hay una historia oculta Que tenemos que liberar Y además Lo que salga de DLC Etcétera, etcétera Lo seguiremos haciendo Con la otra raza Simplemente Ya era hora de comenzar Con una más Simplemente Así que No os preocupéis Que el buen Golden Epsilon Seguirá Seguirá al pendiente Seguirán viendo Muchos y muchos Capítulos de él Así que No se olviden De dejar su like Aquí en la parte de abajo Si el video les gusta Porque es totalmente gratis No cuesta nada Y con su like Apoyan la serie Apoyan el canal Y así Me animan a mí A seguir sacando videos De Dragon Ball Sonovers más continuamente Así que No se olviden De dejar su like Si es que el video Les está gustando Y quieren más Ah y también No se olviden de votar Claro Cuál es la raza Que más les gusta Si quieren que Que la siguiente raza Sea la Namek Que sea la Oh ¿Por qué vuelve a aparecer El viejo Epsilon? Hubieran puesto al nuevo Pues Suprema Kayosama Le diré que yo hubiera preferido Que hubieran puesto al nuevo Epsilon Pero pusieron al viejo Ya que se le va a hacer Que se le va a hacer Vamos a checar Lo de las técnicas Que les digo Habilidades Superguardia No me gusta Rafa Gabol Si claro Claro que si Tengo Todas mis técnicas Nuevecitas De paquete Destello final Me lo equipo ¿Por qué no? Tengo también El potencial desatado Kayoken Tengo potencial desatado Pero No lo puedo utilizar Porque este cuesta 500 de Ki Y yo no tengo 500 de Ki Así que ahorita Por lo pronto Me voy a equipar El Kayoken Y tengo que conseguir El Super Saiyajin Eso Sería algo Importantísimo Que tenemos que conseguir Ahorita Segundo ataque Definitivo ¿Cuál es el que me voy a poner? Super Bomba de energía No Granada infernal Tampoco Tormenta gigante Vamos a ponernos Tormenta gigante No Super Vole Evanescente O Super Nova También podría ser No Super Vole Evanescente Vamos a ponernos Oh Big Bang Kamehameha No pero cuesta 500 de Ki Olvídalo No Así me voy a quedar Ahorita por lo pronto Y de estas técnicas Así está Así es como lo vamos a dejar Ahorita las técnicas Que son las que vamos a estar Ocupando Ahorita por lo pronto Ahora la ropa Vamos a ver si tenemos ropa nueva Listo ¿Qué tal? Parezco todo un Trunks del futuro Obviamente esta no es la ropa Que me voy a dejar Ahorita por lo pronto Me pongo esta Porque No quiero entretenerme mucho En buscar la ropa Aunque seguramente Vieron un corte Cuando busque la ropa Pero ahorita No me quiero entretener Demasiado en esto Simplemente Vamos a cumplir Con los objetivos De introducción Y Inmediatamente Vamos A Continuar con la historia Espero Que después de esto Me dejen continuar Con la historia Según yo Creo que si Bien pues me salté La parte aburrida De esta misión Que es lo de Recoger objetos y todo Acabamos de resucitar A Krillin Y ya vienen los Aibai Man A querer A quererlo matar otra vez No No Ya lo acabo de resucitar Por favor Lo quieren matar Si lo acabo de No se me mueve ¿Por qué son tan escurridizas Estas cochinadas? Vamos a mandarlo por allá Eso Mira que bonita patada Mira nada más Que bonita patada Eso 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 A ver Ya no puedo hacer el otro A ver Había otro combo Que yo podía hacer Este Este Y Este Andale Ese es el que yo quería hacer Bien perfecto Entonces para hacer ese combo Vamos a ver si me vuelve a salir Es así 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 Eh ya se murió Antes de tiempo Ok perfecto Vamos a probarlo con el otro Vamos a ver si con este Si me sale Así Así Eh Krilin Déjamelo Ya está bien ya Lo voy a matar Si ya nos vamos a andar con muertes Pues lo matamos Ya que Krilin ya No me dejó hacer nada Gracias Krilin eh Todavía de que te salvo la vida Y me estorbas Esos eran todos Espera Percibo algo más Con tu rastreador Puedes revelar a los enemigos ocultos Que están ahí parados Ah no ese es el viejo Ese es el viejo Entonces ¿Quiénes son los enemigos ocultos? Eh Krilin No te asustes Pero no los veo eh Dicen que Ah ok Ahí hay uno Es otro Sai Byman Que está ahí escondido Bien Vamos por él entonces Vamos a deshacernos De ese mono que A lo mejor Se estaba escondiendo Porque le dio miedo De esos trabajadores Olgazanes Que no les gusta No les gusta esforzarse demasiado ¿No? Bien Bien No no me sale ¿Por qué? Entonces como era Ah que la fregada A ver Bien el combo Bien el combo Así 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 Eso es Eso es Creo que ya Creo que ya descubrí bien Como es que se hace este combo Pero vamos a ver si podemos hacer un combo Infinito Como los que suelo hacer con mi personaje Y al parecer creo que si se puede Claro Claro Que bonito Que bonito Kaioken por 3 Me gusta Ah pero me acaba la resistencia Ya no me acordaba Ya no me acordaba que el Kaioken me quita la resistencia Patrullero del tiempo cerca Patrullero del tiempo cerca ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no veo Oh si Si es cierto Tienen toda la razón Ahí hay 3 patrulleros del tiempo Espero que me den una esfera del dragón Porque con eso de que se comparten los objetos entre Entre razas Eso significaría que lo obtendríamos fácil Si me dan una esfera del dragón Uh patrulleros del tiempo cerca Hay que deshacernos de ellos Al parecer no son muy poderosos Vamos Vamos Eso es Que buen guamazo Si me gusta Así me gusta Bien Patín Eso Ah carajo A ver Tengo que acostumbrarme un poquito más a estos combos Porque si no No voy a poder completar el infinito como yo quisiera Vamos Eso es Eso es Eso es Oh no A ver Así no es Así no es Así tampoco Ah si si Ese es otro Creo que ese es otro Oh mira Este es un combo más largo Orale Que bueno que se descubren cosas nuevas cada día Si no esto sería aburrido Vamos a lanzarle un final Shine Uy Por poquito y se muere Lástima que me Que tengo tan poquito aquí Si no ya me lo hubiera reventado A este mono Vamos 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 Eso Se acabó Oh Este combo A ver Tengo que probar Yo creo que cuando termine de grabar este episodio Voy a ver cual es el combo que baja más vida Porque También es bueno saberlo Para saber cual es el que tienes que hacer más continuamente Por ejemplo puedo hacer este Que es muy bueno Pero posiblemente haya uno que baje más vida todavía ¿No? Así que siempre hay que estar al pendiente con esas cosas Le damos así Le damos así Bien Le damos un final shine Que no le atiné Me lleva el cacahuate ¿Por qué? ¿Por qué no le atinaste mono? ¿Por qué? Así Así Hice el combo más corto que pudo haber existido Vamos a darle con puro cuadrado A ver cuánta vida se le baja así Creo que este podría ser tal vez el que más baja Igual ya acompañado con una técnica así como esto Puedo bajar todavía más Híjole a Krillin ya se lo están reventando Krillin espérate No te mueras por enésima vez por favor Vamos Vamos Eso A ver Uno con el que lo mande volando Y le lanza un kamehameha Y le atine Este Este es el bueno eh Este es el bueno Miren Esto Así Este es el combo que más me gusta Creo que es el que podría utilizar Para bajar una buena cantidad de vida eh Ahorita por lo pronto Parece que ya están derrotados Pero No me lo creo que No me lo creo que sean los últimos eh Falta alguien más Falta alguien más No pierdas la oportunidad de desafiar a un patrullero del tiempo Pues si ya Eso está hecho Ahora que Fin de la misión No creo Voy a cargar mi ki porque alguien está a punto de llegar Según yo falta Yamcha y Tenshinhan de llegar aquí Se acerca algo más Un momento Dicen No es algo más Son Yamcha y Tenshinhan Que nada más vienen a jorobar Míralos Ya ves Se sienten excluidos de la batalla Y vienen a querer Agarrar un poquito de De condición Pero escogieron un mal momento señores eh Ahí está Oh porque no le atino No me gusta No me gusta eso No me gusta eso De que no le atines Kamehameha Bien El rompetierra Ya no me acordaba que tengo el Kamehameha El Galico rompetierra Que me puede servir para bajarles Una buena cantidad de vida Ajá Eso Eso es bueno eh Vamos a mandarlo a volar Para allá Eh Que buena patada Todavía sigo probando los combos eh No me acostumbro Estoy tan acostumbrado a hacerlos Con mi personaje Que no me acostumbro a hacerlos con esta raza Tengo que jugar un buen rato Para Poderme acostumbrar Por eso ven que de pronto me quedo callado Y es Y que no digo nada Y es porque Estoy tratando de concentrarme En que botones presionar para Y memorizar los diferentes tipos de combinaciones Sobre todo Los diferentes tipos de combinaciones en cuanto a combos Oh Este es el mejor de todos Ya Ya lo encontré Así 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 Luego una patada Luego un Kamehameha Ese Ese es el que me gusta Que no se te olvide Que no se te olvide Tengo que Memorizar ese combo Porque al parecer Es el que estaré utilizando más continuamente Durante las Durante las batallas Así que Tengo que procurar que no se me olvide Hola Me alegra que regresaras Como estuvo tu primera misión secundaria Bien A ti que te importa No seas chismoso mono Me está hablando de las misiones secundarias Pero pues digo yo Que le importa Por qué pregunta Por cosas Yo ni lo conozco al tipo Bien pues terminamos con la misión secundaria Al parecer creo que ya le agarro un poquito más la onda a este personaje Pero para terminar ya Por completo De decir estoy listo Para las misiones Vamos a pelear con Sanus Que me va a retar a una batalla Porque dice que estoy bien bueno Y que le dan ganas de pelear contra mi Porque soy bien duro Así que Vamos a pelear con ella A ver que tanto Que tanto aprendí De esta última batalla A ver si la misión secundaria Me sirvió de algo Y ver también Que tanto le podemos bajar Con el combo Que acabo de aprender a hacer Vamos Es que es difícil Tal vez debía elegir un personaje un poco más pequeñito ¿Saben? Porque Porque a lo mejor va a ser complicado Hacerlo así Es así No La cagué Ese no era Ese no era el combo que yo quería hacer Es así Así Tampoco Se me olvidó de verdad Tan pronto olvidé como se hacía ese combo A ver Último intento Último intento Es así Es así Luego te vas así Y luego te vas así Y luego le das uno En la cara Bien Ese es el combo que yo quería hacer Por fin Por fin me salió Eso Vamos a ver si nos sale otra vez A ver si nos sale otra vez Bien Bien Ya lo logré Ve hasta le ponen la cámara lenta Y abre la boca Así como Diciendo ¡WASA! Patada Kamikaze Subes de nivel Oh ya soy nivel 5 Soy nivel 5 Pero que rápido pasa el tiempo Pareciera que fue hace unos minutos Cuando apenas era nivel 1 Ándale niña Y agradecele a Diosito Kamisama Que no soy nivel 80 Porque peor te hubiera ido Eres tan duro como todos decían No sé niña Todas dicen eso Bola del dragón de 4 Estrellas Me la acaban de regalar Compartimos las esferas del dragón Tengo curiosidad de ver Si entre personajes Se comparten las esferas del dragón Lista de objetos Eh Si Si se comparten Vean Tengo la de 7 estrellas Y tengo la de 4 Y tengo todos los huevos dimensionales Menos el 3 Que es el único que me falta ¡Uff! Así que bueno Yo aquí voy a dejar el episodio Voy a seguir hablando con el Kaioshin A ver que Que más cosas hay de tutorial Por hacer Y cuando Empiece otra vez La historia La que realmente importa Volveremos a grabar El otro episodio Así que si el video te gustó No te olvides de dejar tu like Aquí en la parte de abajo Es totalmente gratis Y con tu like Me inspiras a seguir subiendo Más videos de Dragon Ball Zenovers Ya saben que entre más likes Consiga este video Más pronto sale el siguiente video De Dragon Ball Zenovers Así que no te olvides De dejar tu video De dejar tu video De dejar tu like De dejar tu comentario Comparte los videos Con tus amigos Y sígueme en las redes sociales Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima Ah por cierto También como siempre Aquí a mi lado derecho Les dejo el botón Para que se suscriban Y a mi lado izquierdo Les dejo algunas sugerencias Que tal vez les puedan interesar Ahora sí me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Me gusta este nuevo personaje Me gusta el look Me gusta la ropa que tiene Me gusta... Eh... Ahorita por lo pronto Ya después le cambiaremos esa ropa